Claveles de la cumbia Vivo por pura ansiedad Con un nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Y perdiendo la amor Sálvame de la soledad Sálvame de las tíos Estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de las tíos No me dejes caer jamás Sálvame mi amor Cucucundia ¡Oyela baby! ¡Escucha esto! ¡Clamenace la cumbia! Estrellarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con un nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Y perdiendo la voz Sálvame de mi herido Sálvame de la soledad Sálvame de las tíos Estoy hecha a tu voluntad Sálvame de mi herido Sálvame de la oscuridad Sálvame de las tíos No me dejes caer jamás Mi amor Ven a mí por favor Te necesito No me hagas sufrir Excediendo es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con un nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Y perdiendo la voz Sálvame de mi herido Sálvame de la soledad Sálvame de las tíos Estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de las tíos No me dejes caer jamás Sálvame de las tíos Sálvame de la soledad Sálvame de los tíos Estoy hecha a tu voluntad Sálvame de los tíos Sálvame de la oscuridad Sálvame de los tíos No me dejes caer jamás Vivo Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo A la luna llena de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando en la oscuridad En mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Estás en la cima del mundo Yo te esperaba Imaginabas en hacer el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Vuelta de miedo A la luna pido que te deje Y llegar lejos Mucho más que yo Quiero que sepas Hijo mío Que te esperamos Por pasarte amor ¡La vela de la cumbia! ¡Siempre, siempre! ¡Tu corazón! Yo te esperaba Imaginabas Llegas del color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo A la luna pido que te deje Y llegar lejos Jamás fui tan feliz Moría por sentir Sus piernecitas frágiles Pateando en la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginabas Llegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo A la luna pido que te deje Y llegar lejos Mucho más que yo Siempre serás Mi consentido Hijo mío Con mucho amor Para todas las amigas Y como dices fuerte Yo te esperaba Imaginabas Llegas del color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo A la luna pido que te deje Y llegar lejos Mucho más que yo Mi amor Que has sido de tu vida Tantos años sin verte Cu 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 ya Encontrarte en plena calle Una chispa de equilibrio Dinámica que estalló Te encontré un poco más blanco Fue mirarte y derrumbarme Te creías junto a olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La penumbra Entre ti y yo Eres feliz Y bien Si me callaba Porque en mi puerta El amor Nunca volvió ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ahora regresa Te llorando Suplicando mi perdón Es demasiado tarde mujer Y esa es la esencia De caridad Que en ti te gusta ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La penumbra Entre ti y yo Eres feliz Y bien Si me callaba Porque en mi puerta El amor Nunca volvió Corazón Sirreno Ven Ven Acércate Ven Y abrázame Vuelve a sonreír A recordar París A ser mi angustia Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay un lugar Que me haga olvidar El tiempo que pasé Andando por tus calles Junto a ti Ven Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Siempre tuve algo Que contarte Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Corazón serrano No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Todo el mar y el cielo ¿Y quién me trajo aquí? A besarse en mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Lo guardará para mí Si pudiera Volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Tú como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Corazón serrano Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Corazón serrano Corazón serrano En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba Por eso esperaba con la carita empampada Que llegaras con rosas Mil rosas Para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importas Es muy tonto Es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasar de por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que te quise así Por eso esperaba con la carita empampada Que llegaras con rosas Mil rosas Para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importas Si es muy tonto Soy así Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Si alguien lo tiene por favor Quiero que vuelva Solo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Quizás que llegan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero gritar Por los recazos del amor La bella luz La bella luz Me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Amor es un milagro y yo te amé Que jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y tu día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama está abierta La locura apasionada Del amor Entonces te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor No me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Amor es un milagro y yo te amé Nunca jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá Y aquí estamos otra vez ¡Perú! Pero aún no te meto yo Marisol Y orquesta ¡Guncia y Sol! ¡Guncia y Sol! ¡Guncia y Sol! Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Pa' que te quiera más que mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¿Qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Tú me enseñaste a amar Dime cómo puedo olvidarte Él me besó, me acarició Hasta mirarme extremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me contó muchas cosas Me enseñó, me entregué y viví lo que por fin no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza es el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que sí por ahí Que se rían de ti Que se encurlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca Y que la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete ya es tarde Él me vas a buscar Corazón sereno Él me besó, me acarició Hasta mi alma excremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me contó Muchas cosas me enseñó Me entregué y viví Lo que por fin no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza es el final Y por vergüenza creo que solo te irás Hoy dormí El dormir en nuestra cama Y todo sigue el cual Y el aire en nuestros quietos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La llena temerosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Yo no fui Que me dijiste bien Yo no podía Tu falta Tu tanta falta de querer Ay, vida mía Cumbia Cumbia De la pura Cumbia No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo te he Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contemplar Ya que pague ese mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme Ay, cuidado que la gente de esto no se enterará Llegando con decirte que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Que me llamen vagabunda, borracha y loca no me importa Y estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Ella se fue Y abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Oye lo bien La belleza de la cumbia Suena sabroso Siempre, siempre Tu corazón Que me llamen vagabunda, borracha y loca no me importa Si estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Y destrozó Mi corazón Me llaman vagabunda, borracha y loca no me importa Si estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozó Que ha destrozado todo mi querer Si ella se fue Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Si ella se fue Ella se fue Ella se fue Y a mí me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Ella se fue Ella se fue Ella se fue Y a mí me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que tú nunca me has querido Si hubiera sabido Que tú nunca me has amado Y solo me gastaste tu amor Tú me dejabas Tristeza y dolor A tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor Porque es malo Quisiera acabar con esta historia Tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor Porque eres malo Quisiera acabar con esta historia Tan amarga Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño, cariño, cariño Te destrozó Me enamoró Me utilizó Y a mi sola, solita, solita Me dejó Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Y no vuelva Nunca, nunca más Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Y no vuelva Nunca, nunca más Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño, cariño, cariño Te destrozó Me enamoró Me utilizó Y a mi sola, solita, solita Me dejó Ojalá Por favor Ya no te burdas de mí Me haces mucho daño Porque ¿Qué te hice yo? ¿Qué hice yo para que me lastimaras así? Viviste Me enamoraste Me ilusionaste Ahora me dejas Sufriendo y llorando, mi amor Pero algún día lo vas a pagar Por ese daño que has sucedido Con Sandra de mis venas Vas a llorar, mujer Acuérdate de mí, mi amor ¡Ay! 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 Hubiera sabido Que tú nunca me has querido Hubiera sabido Que tú nunca me has amado Solo mis gatas de tu amor Tú me dejas amar Desde ese dolor A tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor Porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor Porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Y me enamoró Me utilizó Y a mi cariño, cariño, cariño te destrozó Me enamoró Me utilizó Y a mi sola solita, solita me dejó Que se vaya Que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño, cariño, cariño me destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi sola solita, solita Me dejó ¿Por qué? ¿Por qué me utilizaste? Te dejó solo, te dejó solo, ¿por qué? ¿Por qué yo nací? Vino, me enamoró, me utilizó y se fue Y así solo tenés el sol Que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya Directamente de la selva de Perú Zúbalos, mi amor Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor se acercaba Él llegó diciéndole, no sé qué, ya pues soy bien, mi amada Capturó tu mente mi corazón, destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí, mi amor por ti, mis sueños Él me dijo, súbalos, que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha sacado el corazón Y ahora Seguimos disfrutando de usted, mi gente Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, 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 sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Y todas las chicas bailando hasta la pala Hoy después de tanto andar así Hoy después de tanto andar así Sé, 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 sé que tanto akware lo me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto akware lo me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto atar no me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto atar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Y la música no se detiene, siguen disfrutando en Perú y el mundo entero Del único corazón que nos deja de latir El corazón serrano, disfruta lo Lima Báilalo Cucucundia El corazón serrano Yo te amé sin pensar y descubrí tu amor que me empezó a soñar No sé cómo fue, qué pudo pasar y cuando tropecé fue que me desperté Yo luché a pesar, pero nunca creí que podías fallar Solo quiero que sepas corrente, que todo lo enfrenté, que soy una mujer Uh, sé que quiero soñar y sentir Sé que quiero con tu amor vivir Sé que quiero que me hagas feliz Sé que quiero con tu amor seguir Ustedes son disfrutando en Perú Sienten la música del corazón serrano Dos Eso Yo sé que quiero soñar y sentir Yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero que me hagas feliz Yo sé que quiero con tu amor seguir Para, 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 para Somos vacío, que estará pronto, ¡Perú! ¡Viva! Te pido por favor, la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber, así que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me supliques que amor yo ya no insiste y me vayas de No, no, ya no tengo nada, nada, nada No, no, nada, 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 para ti no tengo amor Por favor, mi amor No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor Llora en mi corazón No tengo amor, ni tengo nada Que no Que no, que no Que no, que no Por favor Te pido tan solo una última oportunidad Y yo te digo Que no, que no Déjame vivir Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no Tenemos ya No es nada que decirnos Solo adiós Así que déjame y vete ya No, no, no Yo no me resignaré No, al perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré No, al perderte nunca Aunque me supliques Aunque me supliques Que amor yo ya no insiste Y me vaya de ti No, 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 no Ya no tengo nada, nada, nada No, no Nada, nada, nada Llora en mi corazón Para ti no tengo amor Por favor, mi amor No tengo amor Ni tengo nada Para ti no tengo amor Llora en mi corazón No tengo amor Ni tengo nada No, 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 no Que no, 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 no Que no, no, no Porque mi amor Que no, 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 no Siempre primero con los primeros Luchito Chávez Cucu Cumbia Un cariño Te canta Marisol DJ Mariane ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá juzgar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí, por allá Y no hay No me hace remedio Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calma en este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calma en este dolor Para todo el Perú Marisol Marisol ¿Quién ya está? Marisol Porque vivo tomando A mí me llama La borrachita Porque vivo tomando Sol, 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 sol A mí me llaman La borrachita Porque vivo tomando Porque vivo tomando A mí me llaman La borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe Que vivo tomando Por ese querer Que me ha dejado Pero nadie sabe Que vivo tomando Por ese querer Que me ha dejado ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? Ese querer Que me hizo tanto amar ¿Cómo para olvidar? Como para olvidar Como para olvidar A ese querer que me hizo tanto mal La bella luz Cada noche en ti pienso más Tu mirada triste se ha grabado en mí Y mi corazón late más fuerte y me reclama Que diga lo que siento por ti Si escucho una canción de amor Y enseguida viene tu recuerdo Te quiero llamar Te quiero buscar A besarte y decirte muy te quiero Basta de callar Ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero Te quiero Basta de callar Ya no puedo más Es incontrolable El amor que por ti sé Te extraño amor Que al ver nuestro retrato Estoy llorando Al escuchar nuestras canciones Yo me emborracho Solo me queda ahogarme en llanto Y beber un trago Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos Que aún te quiero Me dice este corazón Que aún te extraña Qué terco corazón Sigue pensando en ti Cucucumbia Cucucumbia No sufres más Me dijo una gifada en las cantinas Viendo mi rostro Mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale 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 al cigarro Que aún me recuerda Porque yo 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 lo sigo queriendo ¡Eso! ¡Y así vuelvo otra vez! ¡Maristo! Un juego de locos Un tonto delirio Decido vivir junto a ti Ya casi repiento Para saberlo todo Te juro Me quise morir Levanta la cara Y no sientas asombro Que dices yo misma te vi Y no son fantasmas Te han visto con otras No entiendo que quieres de mí Canalla No quiero verte Canalla Jugaste a la moda dos caras Con una sonriendo Y con la otra fingiéndole amor Canalla No quiero verte Canalla No pongas un pie en esta casa No oscites el aire No manches mi vida Mejor que te vayas de mí Y lo que no sirve Pa' la basura ¡Ja, ja, ja! Un juego de locos Un tonto delirio Decido vivir junto a ti Ya casi repiento Para saberlo todo Te juro Me quise morir Levanta la cara Y sin casas Son lo que dices Yo misma te vi Y no son fantasmas Te han visto con otras No entiendo que quieres de mí Canalla No quiero verte Canalla Jugaste a la moda dos caras Con una sonriendo Y con la otra fingiéndole amor Canalla No quiero verte Canalla No pongas un pie en esta casa No oscites el aire No manches mi vida Mejor que te vayas de mí Cucu cumbia Cucu cumbia Un momento Chesca Quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirán tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestra amor Te quiero, amor, tu y mi amor, tu y mi amor Amor prohibido, no dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como el amor, como el amor Tanto amor, tanto amor Te diste tú Ese marichito me marchó Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces de lo que es tu mamá Yo, tú se dispuesta a tus pies Y tan solo con deseos no está nada Que la huele a la de mi Si una vez dije que te amaba Ay, me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba No voy a ir por hacer Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me duele libre si tú vas a ser El hombre que el que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me duele libre si tú vas a ser Del hombre que el que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer A la noche recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Está loca No te olvidas Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tiene en algo Pendiente Loco Quiero quitarme ese amor De la cabeza Ese tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hace tanta falta No me puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no me olvida Díganle Que muero con sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo acabar dentro mío Corazón serrano Corazón serrano Que triste me siento yo Que triste me siento yo Desde el día que se fue Para nunca más volver Me consola mi vida Me consola mi vivir Será Que más bueno pasaría Él era mi gran amor La razón para vivir Sin él no sonreiré Suspirando viviré Suspirando viviré Será Un sueño pasaría Será Un sueño pasaría ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué frío siento yo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se está brillando el sol El dolor llegó a mi corazón Cuando se alentó de mí El dolor llegó a mi corazón El día en que lo perdí Yo jamás Lograré entender El porqué te burlaste De mí Ya que te amé Más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Nunca más Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Vete Porque te burlaste de mí Por eso vete Corazón serrano Corazón serrano El porqué te burlaste de mí Por eso vete Por eso vete Por eso vete Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Entre perdonarte Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decide que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide Y casi hasta me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdono Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdono ¡Con cariño para las hermanas Marlene y Gladys Miranda! ¡Con cariño para las hermanas Marlene y Gladys Miranda! ¡Con cariño para las hermanas Marlene y Gladys Miranda! Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdono ¡Y para todos los hombres les canta Marina! Me estaban esperando, ¿verdad? Nada ha sido inserio, todo fue una broma, también me engañó Yo hubiera metido las manos al fuego por su amor Nada ha sido inserio, todo fue una broma ¡Qué clase de persona se cree que soy! Cuando yo lo amaba con toda mi alma En ese momento, la tira y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido inserio Como tres palomas, es que te quiero yo Así son los hombres, son una basura Pero qué bonito se siente que a una le guiña el ojo Y con una guitarra, poquito a poco, la cosa es que toca es una canción Así son los hombres, son una basura Pero qué bonito se siente que a una le den un beso Y te dice, te quiero y poquito a poco Se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón Oye mi papito, y a otra con tus mamitas Basura ¡Suscríbete al canal!